Tremendo susto pasó una abuela en China cuando su nieto cayó por una alcantarilla. Ambos caminaban tranquilamente juntos, pero el menor se alejó por unos segundos y fue suficiente para caer dentro de la alcantarilla. El menor estaba un poco distraído y el claro, el drenaje estaba sin tapa. La mujer no sabía dónde se encontraba el niño y al lograr verlo fue en su ayuda rápidamente. Por fortuna no sufrió lesiones de consideración.